Son un elemento esencial en los partidos de fútbol, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo y quiénes los hacen? Esta vez mi oficio es, nos llevó hasta Ambato, al taller de uno de los pioneros en la elaboración de balones en Ecuador. Los balones Soria tienen 60 años de historia y han pasado de generación en generación. El proceso para hacer un balón inicia inflando el bleris. Los bleris son unas tipo bombas que son de látex, se las infla y se procede a enmayar con hilo nylon. Le da la forma y es para que el balón vaya teniendo consistencia. Cuando ya está bien enmayado, se sumerge el balón en agua látex. Y se debe esperar alrededor de cuatro horas hasta que seque y se lo enmasilla. La masilla es un preparado que se hace exclusivamente con látex. Este nos va a permitir que el balón vaya tomando peso y que coja el bote necesario para que pueda ser utilizado en el fútbol. Seco se le pasamos al señalado para proceder al armado del balón. Se procede a pegar manualmente, es la parte del balón que se lo hace manualmente. Crear un balón tarda alrededor de una hora, sin contar el tiempo de secado. Nosotros estamos en capacidad de hacer 50 balones diarios, es decir, unos mil balones mensuales podemos. Estamos en capacidad de hacer mil balones mensuales. Es un trabajo relajante, satisfactorio, saber que después algo que usted está haciendo va a estar en las canchas o van a estar en las manos de muchos ecuatorianos. Y así está listo nuestro balón. Estos fueron durante muchos años los balones oficiales de los campeonatos nacionales de fútbol. Y ahora nuevamente hacen historia. Hemos tenido la bendición de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol nos encargue en la realización del balón oficial. Y es que para ser un buen balón debe tener el peso y la medida reglamentaria. Si está con buen peso y con buena circunferencia, el balón ya está listo para jugar. Entonces el peso ideal de un balón es de 410 a 450. Y la circunferencia de 68 a 70 centímetros. Un buen balón debe tener un buen bote. Usted debe coger el balón si no tiene en ese momento una balanza ni una cinta métrica para medir la circunferencia y el peso. Y el bote debe llegar a la altura de la cintura. Uno de los balones de estrella es este que fue creado para las personas con discapacidad visual. Están hechos en cuero y cosido a mano. Y en la parte interna tiene unos cascabeles que es la que le da el sonido para que las personas no vivientes se puedan guiar en el momento que juegan. ¿Quién de nuestros padres, nuestros abuelos no han pateado un balón Soria? Entonces para nosotros realmente es un orgullo seguir con este legado y seguir sirviéndolo al pueblo ecuatoriano. Esta es apenas una pequeña parte de la extensa historia del balón. Ese instrumento que inicia con su paseo por la cancha desde el primer pitazo del partido. ¡Gracias por ver el video!